Buenas noches. Hoy hemos invitado a las personas de la comunidad con el fin de que hagamos un cabildo abierto sobre el tema de los espacios deportivos que se quieren utilizar para las personas en vulnerabilidad en este momento tan difícil que estamos pasando toda la humanidad y obviamente Puente Aranda no es la excepción. Hoy tenemos invitados al doctor Andrés Onzaga, concejal de Bogotá, al doctor César Moreno, exalcalde de la localidad de Puente Aranda, también está Pablo Castellblanco por parte de la comunidad, también está Meri León, también por parte de la comunidad. Y hay otros invitados que irán llegando a medida que pase el tiempo para que se conecten a esta conversación. Les agradecemos mucho a ustedes que hayan asistido y nos vamos a poner a presentarlos a cada uno. Yo le quería preguntar al doctor Onzaga que se presente y un saludo a la comunidad de Puente Aranda que tanto lo quiere. Bueno, hola, buenas noches Jorge, a Pablo, a Meri, a César, un gusto verlos a través de este canal y de manera virtual, ¿no? Las cosas que nos ha enseñado esta crisis en la que estamos y obviamente pues saludo a toda la gente de Puente Aranda, saben el cariño que tengo por la localidad y sé el cariño que tienen las personas que están hoy acompañándonos. También César, Pablo, Meri, un abrazo y a Jorge, un abrazo. Bueno, gracias. También quería invitar al doctor César a que saludara a los televidentes y a los que nos escuchan por este canal y esta emisora. Gracias Jorge, pues nuevamente con la buena noche, es un cordial saludo al concejal Andrés y a Pablo, a doña Meri, y a toda la queridísima localidad de Puente Aranda, a la cual tuvimos la oportunidad de reacompañar durante cuatro años en el ejercicio local. Un saludo a toda la localidad. Bueno, también quiero invitar a Pablo, a Pablo que es de la comunidad, para que salude y se presente, ¿no? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a el concejal Andrés Ansaga, a nuestro querido César Moneno, que también está con nosotros, su acompañamiento, y también un saludo especial a nuestra querida Meri, la presidenta del Jazmín. Y nada, pues acá tratar de hacer lo mejor, de exponer los mejores argumentos pensando en nuestra localidad. Bueno, gracias Pablo. Dejé de último a Meri, pero no porque ninguna discriminación, sino con el objetivo de que por ser comunidad, pues es el orden que llevamos. Meri, muchas, muy buenas noches. Ahí está ella conectada. Sí, buenas noches. Hola Meri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un saludo muy especial al concejal Ansaga, al doctor César Moreno, lo recordamos aquí en nuestra localidad por sus labores, su labor, a mi amigo y compañero Pablo Castiblanco, y a don Jorge, gracias por la invitación. Bueno, pues, pero si tiene micrófono. Bueno, se ha conectado. ¿Se escucha? Sí, sí, le hemos escuchado bien. No, que es que se ha conectado Ángela García a la conversación. No tiene habilitada la cámara todavía, pero la vamos a saludar para que salude a este panel, a este cabildo abierto y empecemos. Ángela, buenas noches. Luz Ángela, ¿me escuchas? Bueno, ahorita más adelante hacemos alguna conexión a ver cómo nos conectamos con ella. Bueno, pues es bastante grave esta situación que hemos tenido aquí en Colombia y en todo el mundo sobre el tema del COVID, y eso ha generado cosas que tenemos imprevistas, cosas que no sabíamos que nos iban a pasar hace un mes. Y dentro de eso, pues obviamente que la alcaldía y los funcionarios de la alcaldía han tomado algunas decisiones que para algunas personas no están dentro de su contexto. Y dentro de lo que quisieran, y para la comunidad también, es un momento muy difícil. Yo quisiera empezar con un video de la alcaldesa mayor de Bogotá, que nos lo mandaron y que ha estado en redes también, para que con base en eso sepamos también la administración, qué es lo que quiere y qué es lo que piensa. Entonces, entremos con ese video, es un video de cuatro minutos, y volvemos a retomar nuestra conversación, y a partir de ahí desarrollamos el tema del cabildo, ¿les parece? Me acuerdo. Bueno, listo. Entonces, yo le pido a producción que ruede el video de la alcaldesa, y lo escuchamos y lo vemos, y miramos la posición de la administración. Afrontamos este desafío de esta primera cuarentena, viendo cómo minimizo lo que pierdo yo y le traslado el costo a otro, ninguno de nosotros va a sobrevivir a esto, ninguno. Ni el más acomodado, ni el menos acomodado. Esa visión tacaña, calculadora, egoísta, nos hunde a todos. La única manera que tenemos de salir de aquí bien, es con mucha generosidad, mucha, dar, sentir, soltar y sonreír. No hay más. Si tratamos de retener para cuidarme yo, perdemos todos. Todos vamos a tener que soltar. Todos vamos a tener que dar. Esa es la única manera en la que vamos a poder sobrevivir. Sobrevivir literalmente. Porque este es un desafío a la vida. Esto es una pandemia, un desafío a la vida. Ayer, Bogotá tenía 12 muertes por coronavirus. Ayer, hoy tiene 16. Eso es un incremento de más del 20% en un día, en 24 horas. De manera que este no es un desafío a la economía, este es un desafío a la vida, al corazón, a la conciencia. Y riqueza, así como la generamos antes, la vamos a volver a generar después. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Ahí está el talento. De esta ciudad no se ha desaparecido ni el talento, ni las empresas, ni quienes saben generar empresas, ni los emprendedores, ni las habilidades. Somos los mismos. Tenemos hoy las mismas habilidades que teníamos ayer. Y les voy a decir una cosa, cuando salgamos de esta pandemia vamos a tener más y mejores habilidades. Humanas para empezar, sociales para seguir y económicas sin duda. La misma y mejor producción, riqueza que estábamos generando ayer, la vamos a poder seguir generando cuando salgamos de esta pandemia, sin duda. Pero tenemos que poder atravesar esta pandemia con generosidad y con solidaridad. Sin estar pensando, ¿cómo me cuido yo y los demás que miren a ver? Porque si ese es el pensamiento, no salimos adelante. Los dejo con esa reflexión para todos, para mí misma, para todos. Este es el momento de sentir empatía y de soltar toda la solidaridad de la que somos capaces, toda y más que hubiéramos podido imaginar. Así vamos a poder pasar y vamos a poder resurgir. De otra manera no lo vamos a lograr. Bueno, esa es la posición de la administración. Tenemos otros videos que ustedes también ya conocen sobre funcionarios. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, los vamos a ir mirando para que lo podamos resolver. Yo quisiera preguntarle al doctor César Moreno, usted que fue alcalde aquí de la localidad, ¿cuál es su apreciación sobre este tema de utilizar estos sitios para que las personas con cierto margen de vulnerabilidad los ocupen? Quisiera saber su opinión, doctor César. Jorge, gracias por comenzar por mí. Sí, y es que no es lo mismo estar en mi residencia, en mi casa, tratando de tener unas medidas de protección, frente a estar en el escenario del administrador público. El administrador público tiene una responsabilidad no solamente con un pequeño grupo de la sociedad, sino con el conjunto de la sociedad. Y hoy estamos, usted lo dijo y lo dijo Claudio con toda esa actitud, frente a un tema de una pandemia. Yo creo que los que somos mayores y los que son mucho mayores que nosotros nunca habían vivido un escenario de estas calidades. Un fenómeno social que está significando la posibilidad de la vida o la muerte. Y yo decía ayer en un chat, en el chat de la localidad de Puente de Aranda, nosotros somos muy solidarios de palabras. Y vamos a la iglesia y todos somos católicos, o bueno, por lo menos la mayoría. Y vamos y le pedimos a Dios que nos proteja y que nos acompañe y que todo esto salga bien. Pero cuando nos toca enfrentarnos y ponernos del lado de aquellos menos favorecidos, así como le tocó a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros cerramos las puertas, cerramos las ventanas, nos lavamos las manos y miramos para otro lado. Creo que aquí hay una población absolutamente vulnerable. Estamos hablando de personas que en su mayoría vienen de los paradiarios, que son personas que trabajan en la venta de helados, que trabajan en la economía informal, que trabajan en el rebusque, pero que son personas que de una manera están en la productividad del país. Y creo que ahí, para no extenderme en esta primera intervención, nos toca mirar y es cuál es la reflexión que nosotros hacemos frente al escenario nuestro de la solidaridad y el acompañamiento a esas poblaciones que hoy, afortunadamente, el distrito tiene la mano y las acompaña. Y dónde queda la responsabilidad nuestra. Bien, doctor César, muchas gracias. Quiero plantearles que yo como periodista no voy a tomar parte en el asunto a favor o en contra, mi trabajo es básicamente la comunicación y de eso se va a tratar mi posición acá en este cabildo. Bueno, en resumen, doctor César, entonces usted está de acuerdo con lo que se está haciendo y cree que así debería hacerse. Debería hacerse y hoy se están proponiendo cuatro centros de atención en las localidades, pero van a ser muchísimos más y se van a ampliar por otros parques distritales y por otros coliseos, porque el fenómeno, indudablemente, es un fenómeno creciente. Bueno, 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 alcalde, muchas gracias. Vamos con Mary para darle la oportunidad a las damas que participen y cuál es su posición respecto al tema, porque hemos visto la oposición de la comunidad del barrio Jazmín a esta situación. Entonces yo le pregunto a Mary, después de que vio el video, yo a César, usted cuál es su posición. Bueno, la posición de, pues, de mía y de la comunidad que representamos es, digamos, la inseguridad que se va a generar a que lleguen estas personas a nuestro barrio, a nuestro sector. A pesar de eso, pues, tenemos aquí nosotros, como es bien, se conocemos, tenemos habitantes de calle que han generado inseguridad y vienen personas que no sabemos la procedencia. La petición de nosotros, porque no tienen en cuenta, yo creo que todos sabemos que en la localidad de nosotros y en el barrio de nosotros hay pobreza oculta, porque no han tenido en cuenta a nuestros adultos mayores para dar estos beneficios. Hay personas que realmente no tienen cómo comer, entonces no tienen los recursos, ¿sí me entiendes? O sea, la localidad de Puente Aranda aporta, pero la alcaldía no aporta nada a nuestra comunidad. Esa es la reclamación que estamos haciendo. Y, pues, por el tema de inseguridad, porque hoy están adentro, mañana salen y ellos salen con hambre, con necesidades de pronto de consumir vicio, de consumir si son... no sabemos qué clase de habitantes vienen, de clases de personas vienen, pueden ser consumidores, pueden ser, pues, delincuentes, digamos, no sabemos, entonces, en el tema de seguridad para nuestro sector. Esa es la preocupación que tenemos todos, todos los de nuestro barrio, es el más afectado, y los barrios circunvecinos. Esa es la gran preocupación que tenemos. O sea, que básicamente diríamos que desde tu posición o la posición de la comunidad no están de acuerdo a que se instale ese campamento dentro del coliseo o del jazmín. Entiendo yo. Sí, sí, pues sí, pero de todas formas lo que estábamos, lo que le comentaba, que tengan en cuenta nuestra comunidad, porque es que aquí, en la localidad de Puente Aranda, como es bien sabido, hay pobreza oculta, y no los han tenido en cuenta. Hay adultos mayores que no tienen para comer, que no tienen dónde vivir, que ya los sacaron de las casas. ¿Por qué no tienen en cuenta esa comunidad? Que ingresen a esos albergues. Bueno, yo quiero decirles que este video, como está quedando, se va a grabar, se está grabando, y el material se les entregará a cada uno de ustedes, para que sirva como denuncia, o como lo que solicitan, como un material fílmico para que le llegue a las entidades del distrito, y a las personas que tengan que tomar estas decisiones, y obviamente sirva para eso. Voy a preguntarle al concejal Gonzaga, dándole las gracias por estar acá, y usted que pertenece a nuestra localidad concejal, y que es del partido de gobierno, ¿cuál es su posición respecto a este tema? ¿Qué ha podido usted investigar sobre eso? ¿Y qué sabe de primera mano sobre este tema tan difícil en este momento? Bueno, nuevamente, un saludo. Mire, yo tengo una opinión en este tema que la he dividido en varias partes. Uno, y es que, como bien lo decía Mary, hoy estamos hablando de que nuestras poblaciones vulnerables crecieron. Hoy hay mucha gente que está en vulnerabilidad a causa de esta crisis. Una cosa, son las personas que desde un inicio ya teníamos catalogadas como vulnerables, como personas de violencia, personas con discapacidad, personas con bajos ingresos, que están en la pobreza, y otra es un nuevo sector que va apareciendo. Entre esos, lo he mencionado ya varias veces en el Consejo de Bogotá, algo que afecta mucho a nuestra localidad, y son personas de estrato 3, estrato 4, que hoy tienen muchas dificultades para pasar la cuarentena. Lo uno no tiene por qué quitarle lo otro. Nosotros no podemos negarle la ayuda a unas personas que son los más vulnerables de ese grupo de vulnerables que viene creciendo, porque a unos no les hemos, no, la administración no les ha empezado a ayudar mientras atiende a los que en peor circunstancia están. Bien lo decía César, hoy hablan de unos coliseos, seguramente sean más, hoy hemos propuesto desde el Consejo de Bogotá que empecemos adecuando el coliseo Salitre, porque no el Movistar Arena, pero las personas que van a llegar a esos coliseos, pues son personas supervemente vulnerables. Miren, en el caso de Puente Aranda, seguro entiendo, no he superado el número de los 30, yo vi unas fotos de unas carpas, no sé cuántas había, pero las personas que venían para acá eran personas mayor, personas mayor, que no tenían dónde pasar la noche y cómo sobrevivir durante estos días de cuarentena. Y entiendo perfectamente a la comunidad del jazmín, porque es que además de que es una cosa que nos coge por sorpresa, que creo que ahí estuvo un error de la administración, y es que primero debimos haberle contado a la gente qué se pretendía hacer ahí, todos nos enteramos en la noche, yo empecé a ver mi WhatsApp, empiezan a tener mensajes de comunidad muy preocupada, empiezan los rumores que tantos años le hacen a eso, porque yo creo que todos lo vieron por WhatsApp, cómo llegaban mensajes donde decían que iban a llegar personas contagiadas, que iban a llegar habitantes de calle, o no sé qué otro tipo de personas. ¿Qué le faltó a la administración? Contarnos a todos, empezando por las autoridades locales, por la comunidad, líderes, qué se pretendía hacer allí. Cuando yo investigué me dicen, son personas mayores, no son habitantes de calle, son personas que salieron de los pagadiarios, y algunas personas con discapacidad también iban para ese punto. No van a estar entrando y saliendo, las personas que lleguen a los coliseos van a tener que estar ahí, confinados en lo que dure esta cuarentena, y se tomarían ciertas medidas de seguridad. Y obvio que entiendo a la gente, y obvio que yo hablaba con personas y me decían, pero es que ¿por qué a ellos y no a nosotros? Y vuelvo y digo, lo uno no tiene por qué competir con lo otro. Y hoy la administración tiene también que tener un plan, que yo he anunciado Claudia, que lo van a sacar, de salvamento a los secretos tres y cuatro. Es más, espero que algún día acabemos con este tema de la estratificación que tanto daño le hace a la ciudad. De manera que entiendo la comunidad por una parte los temores que hay, pero también es momento de ser solidarios, de pensar en los demás. El argumento no puede ser es que se nos dañe al barrio. Porque así como pasa en Jazmín, pasó en Usme, pasó en todas las localidades, hubo gente haciendo barricadas, todo el mundo incumplió la cuarentena, exponiéndose a poderse contagiar y poder llevar el virus a sus casos. De manera que creo que tenemos que mejorar mucho en la información de la parte de la administración y también nosotros empezar a entender que esto es algo por lo que nunca habíamos atravesado, que estamos ante una pandemia. Usted ya vean lo que está pasando en otros países y nosotros no podemos cometer los mismos errores. En Brasil están evacuando estadios, coliseos, todo tipo de espacios para poder atender a las personas que hoy están atravesando una situación muy difícil en el mundo. Gracias, concejal. En resumen, yo lo que le acabo de entender pues con todo lo que ha dicho es que son personas de edad y discapacitados y más o menos serían unas 30 a 50 personas de acuerdo a lo que se ve en las carpas que acabamos de mostrar ahí en el video que se han instalado para esas personas. Si usted me lo puede ratificar si eso es así. Esa es la información que creo que a todos nos dieron, ¿no? De lo que iba a llegar a Puente Aranda que al final no llegó, pero la información que nos dieron que por lo menos a mí que me comporté en este gobierno era esa en el caso del coliseo de Jalán. Ok. Mira, Jorge. Sí, señor. Tengo una interrupción para aclarar. ¿Con quién hablo? Creo que podemos hablar sobre los argumentos más valios. ¿Pablo? César. Ah, César. Sí, sí, alcalde. Yo tengo pues alguna información. En estos cinco escenarios se van a instalar carpas para 50 personas porque la norma dice que no se permiten aglomeraciones de más de 50 personas. Y en cada sitio va a haber una cantidad de 50 casas, es decir, va a haber una capa por persona. Si nosotros nos acordamos del escenario de doña Patricia Higuera y su esposo José Roberto Pérez, fueron aquel par de abuelitos que la semana pasada fueron desalojados de su vivienda en Quedera. Y algunas personas que han sido desalojadas por temas de pagadiario. Ese es el tipo de personas que van a ocupar estos escenarios. Los habitantes de calle tienen su atención en los hogares de pasos y en los hogares de reclutamiento, mejor, de estadía por parte de la Secretaría de Integración Social. Uno de ellos quedan en Puente Grande, sobre la calle y ese es un fenómeno que la Secretaría está atendiendo allá. Aquí no van a venir ni drogadictos, ni delincuentes, ni presidiarios, ni personas enfermas. Son simplemente ciudadanos que por su condición económica hoy no pueden devengar el sustento económico que devengan cotidianamente y requieren una ayuda del Estado para poder sobrevivir mientras que termina esta pandemia. Bien, César, por su interpretación. Tenemos otro video, otro de los videos que recogimos. Quisiera que la producción nos lo rodara, que dura un minuto para que vayamos agregando el tema de la administración, lo que ellos dicen y así nos vamos haciendo todo un contexto general de este tema. ¿Ya lo puedes rodar, por favor? Segundo, reitero mi posición institucional de siempre hablar con la verdad. Así que les pido que esperemos el desarrollo de la reunión anunciada de los secretarios de despacho en la ciudad de Bogotá que va a ser a las 2 de la tarde. Yo tengo, la van a ser ellos, ellos, ellos allá en sus espacios. Yo pensé que acá, yo pensé que acá les pido entonces excusas, debo dirigirme hacia Ciudad Bolívar en este momento y si... No, porque la misma comunidad definió que ya fue la posición. Entonces, muchas gracias. Perdón, interrumpo. Vecinos, una cosa, nos están extrayendo mientras tanto hay un carro allá metiendo cosas. Nos están extrayendo y allá hay un carro que va a meter cosas. Ustedes, ustedes vengan. Vamos, vamos, vamos. Esa es pura mentira, nos están extrayendo. Vamos, vamos. Ahí están mis traídos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La mitad. La verdad es que filmó la comunidad sobre este tema. Quería saludar a Luzangela, Ángela García que está también, que llegó y a Dios de la comunidad para que nos cuente cuál es su posición sobre este tema y sobre todo lo que está pasando y como persona y como persona que ahorita en esta comunidad en Puente Aranda, pues también coloque su posición. La invito a Ángela, Ángela, que nos converse, por favor. Muy buenas noches. La posición de nosotros como comunidad y como comunales, nosotros en ningún momento estamos diciendo que no estamos de acuerdo que apoyen a las personas con vulnerabilidad. lo que nosotros pedimos es que los trasladen a espacios donde ellos puedan estar mejor, espacios del distrito. Eso es lo que nosotros pedimos. La comunidad acá, como bien lo sabemos y lo saben todos ustedes y lo sabe César, lo sabe Andrés, lo saben todos los compañeros que estamos en este momento. Lo saben muy bien que en este barrio hay personas y alrededor personas mayores de edad, en el caso mío tengo más de 95 años y así sucesivamente con los adultos mayores que hay aquí en Parque. Ese es el miedo. Nosotros en ningún momento nos estamos oponiendo a que las personas que están en este momento pasando por su vulnerabilidad tengan su techo digno. Eso nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que no nos traigan a los poliseos. Eso es lo único que nosotros no estamos de acuerdo. El distrito tiene espacios en donde los puedan alojar. El distrito tiene espacios en San Andresito de la 38, la licorera de Cundinamarca, la antigua mal llamada UPJ. Entonces, ¿por qué no los adecúan allí, adecúan esos espacios para que los lleven? Ese es el miedo de la comunidad. Esa es la pelea. Nosotros seguiremos en la lucha y pues respetándolos a todos ustedes. Pero nosotros lo que menos queremos es que nos vayan a poner un parte. Nos hemos sentido de pronto un poquito, al comienzo nos sentimos amenazados por la policía, que nos teníamos que alejar, que nos íbamos a contaminar. Nosotros le pedimos a la Cruz Roja de que nos informara qué clase de personas se iban a traer aquí al polideportivo y nos informaron que eran personas adultas. Eso nos informaron. El sábado tengo un video pequeñito que eran personas adultas. Ya el día de ayer nos dijeron que eran personas a dedo. No sabían si eran personas que iban a venir personas embarazadas, que iban a venir, me perdón la expresión, prostitutas, habitante de calle. Ese es el miedo. O sea, no nos han sido claros con la respuesta, con lo que nosotros, el pedido que nosotros hemos hecho como comunidad y como comunales. esa es la problemática. Pero nosotros en ningún momento estamos en desacuerdo de que a las personas vulnerables el distrito les dé y les concedan un techo digno. No le escucho. Perdón, disculpe, que lo había apagado. Porque la pregunta, gracias a Ángela, sobre este tema y en resumen diría que lo que ustedes dicen es que si se les explica quiénes son, que no sean prostitutas, habitantes de calle, que ustedes aceptarían que fueran personas de discapacitados o de edad, podrían aceptar que estas personas estuvieran ahí, fue lo que te entendí. Bueno, yo quisiera... Espérate, espérate que conteste Ángela. Ah, ok, ok. A ver, el miedo de la comunidad es... el miedo de la comunidad es que nos envíen y el miedo de la comunidad es el engaño que han tenido los entes del gobierno, los representantes de la Secretaría de Gobierno, el IDGER, la Cruz Roja, que nos dijeron, nos han dicho todo el tiempo mentiras. Hoy, esta tarde, estuvo otra niña muy querida de la Secretaría de Gobierno y no nos... no se va en totalmente los temas. Nosotros queremos que sí les den un techo para las personas vulnerables, pero que los adecúen en los sitios donde yo les acabo de nombrar. La UPJ Antigua, bodegas de San Andresito que están desocupadas, quizás la zona industrial, hay muchas bodegas, hay muchas empresas que se trasladaron de Bogotá porque no piden llaves, porque no le piden a los dueños que les colaboren. La comunidad está totalmente en desacuerdo porque es que no nos dan unos datos específicos, no sabemos si las personas vienen... César dice que no están contaminadas, pero a ver, ¿dónde están los exámenes previos que se hacen para que nos ratifiquen que las personas no vienen contaminadas? Pueda que no vengan contaminadas. Nosotros no estamos echando culpas si vienen o no vienen contaminadas, al igual que yo he estado hablando con Ediles, he estado hablando con Andrés Gonzaga, el concejal, también con muchísimo respeto. Nosotros, ese es el miedo, aquí en el barrio y aledaños hay muchas personas adultas mayores, demasiadas, demasiadas. Antes de, no hicieron un censo para ver dónde podían meter estas personas. no estamos que les nieguen que el distrito ni el gobierno les nieguen sus derechos como personas vulnerables. Estamos totalmente de acuerdo, pero que adecúen. Listo, gracias. Vamos a preguntarle, llegó doña Marisol Rosas, Edilesa de la localidad de Puente Aranda, le damos la bienvenida y le queremos preguntar sobre este tema. ¿Cuál es su posición, Edilesa, sobre colocar o traer personas de ocupar los espacios como el Coliseo del Jazmín aquí en la localidad de Puente Aranda? Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues allá hay diferentes aspectos y la verdad no, hasta ahora entre entonces más o menos trato de contextualizarme, pero frente a lo que preguntan hay varios aspectos, hay unos aspectos en los cuales hay que ponerse en la posición del otro y hay que ponerse en la posición de la administración, pero también hay que ponerse en la posición de la comunidad, ¿sí? Si nosotros miramos de acuerdo pues a la administración está cumpliendo con un papel y es garantizarle a la a esa comunidad vulnerable que está en las calles que en este momento está lloviendo y no tienen un techo a esa comunidad a la cual muchos hijos abandonaron, ¿sí? Entendiendo también como al habitante de calle como una comunidad de personas enfermas, porque por lo primero que tenemos que arrancar es por entender de dónde viene de dónde vienen los habitantes de calle y la mayoría de ellos y no todos son personas consumidoras y este de drogas y esto esto es una enfermedad, esto no es y no es digamos un deseo es que queremos consumir porque queremos consumir y estar viviendo en las calles, lo que pasa es que esto es un problema supremamente más de fondo y tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver de todas esas telarañas que se desprenden del narcotráfico eso es lo que nos deja nos deja enfermos porque son personas totalmente enfermas que incluso quisieran mucho lo hacen y en medio de posibilidades las familias los internan en centros para que ellos logren recuperarse y conozco de casos muy... Marisol, Marisol, discúlpame que te interrumpa pero es que está llevando el debate un poco a donde no es porque ya lo habíamos dicho un poco antes nadie de las personas que van a trasladar a estos sitios son habitantes de calle ellos no están contemplados en este escenario de esta política de traslado de personas son personas en vulnerabilidad económica no tienen nada que ver con habitantes de calle pero es otra área de las que talientes de la salud Ah, de acuerdo bueno, lo que pasa es que como han habido diferentes versiones y lo que se había hablado primero que habitantes de calle que venezolanos que abuelitos ¿sí? entonces en ese sentido de todas formas igual sean venezolanos pues también es una condición en la cual ellos se encuentran por las circunstancias que se está atravesando que se está atravesando Venezuela pues se encuentran en el país pero igual están en gente que está en la calle abuelitos si es que son si son abuelitos pues abuelitos que han abandonado muchas veces sus hijos en ese sentido si no sé la última versión ya de que y me disculpan porque pues hasta ahora me incorporé al debate conocer qué tipo de personas pero sin embargo considero que la administración si está si contempla usar los escenarios estatales para resguardar a estas personas es porque se requiere y es un deber que tienen que que tiene que por lo pronto hacer la administración lo ideal es que las personas que todos tuviesen tuviésemos techo tuviésemos donde donde dormir en unas condiciones adecuadas pero por otra parte y ayer lo voy a mencionar rápidamente me preocupaba enormemente pues también la situación de la de la comunidad ¿por qué? porque no ha habido y en ese sentido ha habido pues por desconocimiento y por diversas causas no ha habido una pedagogía adecuada para la comunidad frente a cómo es el contagio porque la gente piensa que el virus va a saltar del seguramente piensa que de los polideportivos va a entrar el virus y va a saltar y se va va a golpear en las puertas de las casas y se les va a entrar pero por otro lado también está está digamos hay diferentes aspectos está está digamos esa angustia de pensar que yo creo que en primera instancia está el tema de la angustia que siente la comunidad de digamos que se reciba un nivel mayor de contagio ¿sí? pero por otra parte no hay que negarlo y hay comunidad también no todo el mundo pero hay comunidad que considera y mucho más hay que decirlo en estratos 3 y 4 hay comunidad que se considera que su calidad de vida se va a ver afectada por tener a un pobre cerca ¿sí? entonces eso creo que se llama porofobia que es como el asco o el el desprecio hacia la gente pobre entonces allí hay diferentes aspectos ayer en realidad me preocupaba muchísimo ver esa aglomeración de personas que por el contrario se estaban con con la acción que se estaba dando que uno entendía que estaban tratando de defender su territorio pero al mismo tiempo se estaban entre ellos mismos exponiendo y esperando ojalá que nadie ayer haya recibido contagios porque veía uno y en el video que acaban de mostrar como irresponsablemente personas se quitaban el tapabocas se lo colocaban en el cuello y empezaban a gritar ¿sí? y no se sabe hasta y cuántas personas dejan su nariz y su boca descubierta y con el tapabocas en el cuello y sin saberse si están contagiadas ¿sí? contagiando quizá a otras personas entonces haciéndose un autodaño entonces yo creo que uno entiende que la comunidad necesita defender su territorio pero hay que mirar es de qué lo defiende realmente de qué lo defiende lo defiende de los pobres porque siente miedo de que de que hayan pobres personas más pobres que ellos cerca entonces yo creo que hay que hay que mirar diferentes aspectos y también resaltar también mucha comunidad que por el contrario asume una actitud totalmente solidaria y entiende y entiende y tiene el nivel para entender que el virus no salta hacia arriba hacia el cielo y luego cae y luego golpean las casas de la gente entonces esas personas que entienden bien cómo es la cadena de contagio pues son personas que no se alborotan con esto que se da y tienen paciencia y asumen y dicen sí es justo que durante tres meses o cuatro meses esas personas estén porque les interesa por encima de todo la vida quiero decirles que yo soy saneadora ambiental y tengo algo de conocimiento de microbiología y entonces digamos que este tema del virus pues no es tan totalmente ajeno a los conocimientos pues que uno tiene y en ese sentido hay que dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que cumplen con un deber cristiano de tener a gente pobre al lado ayudándola y por otro lado de entender el virus hay que leer muy bien uno entiende que hay mucha desinformación por los medios pero el virus no en ningún momento salta y se salta a las ventanas y se mete apenas vea una puerta abierta así no funciona el virus el virus funciona con una cadena de contagio totalmente diferente entonces yo creo que de la comunidad hay dos partes una parte que lo que le siente temor enormemente es a la diría que hay tres partes una el temor al contagio porque no conoce cómo es la cadena de contagio otra que siente vergüenza siente que se le daña su casa que se les valoriza por tener a pobres allí allí albergados por un tiempo temporal entonces dejo ahí bueno gracias gracias iglesia yo quisiera yo quisiera no 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 eso eso perdóneme un momentico pablo aló pablo yo quisiera hacer un resumen yo quisiera hacer un resumen perdón no espérate un momento para organizarnos para que no se nos desordene yo voy a ir con pablo y después volvemos otra vez a intervenir anoten lo que tienen que decir y cuando les toque el turno lo comentan y verá que no se nos desordena quería preguntarle a pablo si ya está disponible para que hablemos y claro que sí bueno a ver qué es lo que quisiera ella hablar entonces para hacer un resumen de la 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 pues ella plantea varias cosas algunas fuera de contexto en cuanto a que eran habitantes de calle eso pero el edil nos el concejal y y el y el alcalde nos hicieron entender que eran personas de edad y discapacitados y no pueden habitar más de 50 personas en esa zona y que no tiene nada que ver que son que no son personas que vengan en contagio sino que son habitantes de calle perdón son habitantes personas de pagadiarios que ya no tienen donde donde quedarse en esta en estas noches eso es el resumen que yo puedo sacar de ahí vamos con pablo para que intervenga en este tema y terminamos la primera bueno sobre esto pablo siga bueno son muchas cosas las que quisiera manifestar pero en cuanto a lo que toca a lo mejor en el último tema y no por llegar la contraria a César ni a Andrés el distrito siempre nos ha mentido y siempre nos ha hecho mentiras con relación a las políticas que a veces se quieren implementar donde quedaba la alcaldía local de Sumapaz ahí en un momento cuando yo hacía parte de la mesa local de habitabilidad nos dijeron en un momento que iban a haber unas personas y que eso era como para darles almuerzo después nos enteramos y nos dimos cuenta que era habitante de calle pero habitante de calle adulto mayor o sea que en lugar de retirarnos un centro de acogida nos pusieron otro centro de acogida y este problema de habitabilidad de calle lo llevamos viviendo desde hace cinco años desde que Teñolosa sacó a los habitantes de calle del Bronx pero no tuvo una política de contención o una política más fuerte social para mirar cómo se manejaba o cómo se controlaba el habitante de calle nosotros tenemos habitante de calle tenemos la cárcel modelo tenemos muchas problemáticas de seguridad y quizás Marisol decía todo lo que tiene que ver el COVID y el contagio pero no hay que mirar el tema solamente porque vengan los habitantes de calle o porque vengan voy a colocar la persona vulnerable y sea persona vulnerable sea extranjero sea habitante de calle o sea el adulto mayor persona vulnerable no sabemos qué tipo de personas vulnerables van a llegar pero sí a futuro van a afectar los problemas sociales acá en nuestra comunidad y temas de convivencia y temas de seguridad y una cosa y una cosa César yo no estoy de acuerdo cuando tú dices que nosotros no somos solidarios claro nosotros somos solidarios pero si a ti te van a poner un delincuente al lado de tu casa pues obviamente no y no quiero con esto decir que los vulnerables no vayan a ser delincuentes pero si a ti te ponen en la puerta a tu casa una persona que vaya a afectar tu tranquilidad pues obviamente tú no lo vas a permitir y una cosa es la planeación y la mala planeación que hasta el mismo concejal Andrés Onzaga lo acaba de decir ahorita que dice que ni siquiera sabía siendo el concejal no lo sabía no lo saben los ediles no lo saben ni los ediles qué personas van a traer acá eso que usted dice César eso es del anexo del anexo que técnico número uno que sacaron y en ese anexo dice que son 50 personas y que es una cantidad de número de personas pero realmente no sabemos cuántas personas van a venir ahora por esa mala planeación no lo digo por Puente Aranda lo digo por los puntos que estamos viendo en los noticieros en Usme en Ciudad Bolívar en los diferentes puntos cómo cómo cree que el distrito actúa de esa manera para que un poco de personas vivan estresadas y se reúnan y hayan focos de infección porque finalmente eso que está pasando acá en Puente Aranda y en otros puntos es crear focos de infección y que se contagien las personas entonces me parece a mí que la planeación versus solidaridad es de hilar muy finito acá lo decía Ángela acá hay unos espacios físicos yo digo que hay unos hay un colegio que queda en los outlet y no va a afectar a nadie es porque no ponen esas carpas al frente donde queda la estación de policía que también también están unos unas bodegas de lipes y ahí hay unas carpas y los pueden instalar es que la localidad donde van a poner o donde quieren dejar este alojamiento es en todo el centro de la localidad esa es la problemática que nosotros peleamos entonces si sería importante mirar el tema de otra de otra manera ahora cuáles son los vulnerables nosotros nosotros no somos vulnerables las personas que viven del día a día comerciantes estrato 3 y estrato 4 que en estos momentos no pueden abrir sus negocios obviamente porque tenemos que ser muy obedientes y solidarios con el autocuidado pero no estamos mirando esa parte el adulto mayor la persona en condición de discapacidad la madre cabeza de familia y eso es lo que nosotros le pedimos al distrito algo que yo aplaudo en este momento es a la secretaria de integración social que es la primera persona en el distrito que ha hablado de la problemática de habitabilidad de calle como una como un tema de enfermedad ninguna administración había hablado de eso y esa es la mirada que se le tiene que dar a los habitantes de calle y a las personas vulnerables no sabemos al fin y la verdad con todas las fallas que el distrito ha cometido a lo largo de su historia con nosotros con la implementación de esas políticas o con lo que nos dicen pero hacen otra cosa por eso no les creemos y no quisiéramos que dejaran ese punto acá en el jazmín porque no va a afectar solamente al barrio del jazmín va a afectar a todo el entorno de la localidad listo oye ¿me permites? sí sí haga una interpelación cortica aunque le toca allá yo creo que tienen razón Luz Ángela y Mary cuando se quejan del tema del desconocimiento porque indudablemente lo que más ha circulado son rumores y versiones de personas que ni siquiera tienen una claridad meridiana de lo que está pasando para no decir que una claridad profunda y entonces meten el cuento de los venezolanos de los habitantes de la calle yo creo que en eso es absolutamente fundado el miedo pero ese miedo hay que vencerlo creo que la secretaría creo que la administración distrital ha tenido una enorme equivocación en la forma en que se comunica cómo van a ser este tipo de alberges yo quiero contarles muy rápidamente el caso de la colombianita ustedes se acordarán la invasión que teníamos sobre la nida al parrocarri después de la calle 13 y eso fue estaba yo de idil en la localidad y fue un absoluto problema poder trasladar a esas personas porque todo el mundo no los bajaba de atracadores de marihuaneros de delincuentes y de prostitutas y a esas personas se les entregó un proyecto de vivienda pero mientras que se construían sus viviendas hubo que trasladarlos a varias localidades a San Cristóbal a la ciudad Bolívar etcétera y tuvimos igual que lo que estamos viviendo hoy en Puente Heranda una enorme presión de los residentes tradicionales de esos sectores porque el miedo era que esas personas iban a ir a dañarles el clima y la convivencia que tenían y lo que esas personas llegaron a hacer fue a convertirse en líderes de esas comunidades en un tema que se demoraba mucho más de tiempo aquí estamos hablando del tiempo que se va a demorar la pandemia y quiero también decirles que no es fácil acondicionar este tipo de sitios y lo digo por experiencia mire este tema no se lo inventaron hace 15 días o hace un mes cuando la pandemia desde mis épocas de ir y después como alcalde el IDIGER coordina este tipo de acciones y para temas de fuerza mayor de emergencia de calamidad de temblor etcétera hay unos sitios que ya están previamente destinados eso no fue que sacaron unas de abajo de la manga y entonces les terminaron que fueran allí porque requieren unas condiciones especiales ni existen bodegas desocupadas en Andresito no hay bodegas de limpias desocupadas eso es una falacia las bodegas la licorera de Cundinamarca César donde se va ya vamos vamos por los casos necesitan adecuación de baterías de baño necesitan duchas necesitan instalaciones adecuadas porque no vamos a poner a personas que están viviendo una calamidad para llevarlas a vivir a que tengan otra calamidad mayor lo que existe en la licorera de Cundinamarca hoy es una es una planta llena de ratas de ahorradores etcétera donde están las baterías de baño donde están las duchas para operar las personas donde están las bodegas desocupadas con 20 o con 10 baterías de baños como lo tienen los coliseos claro que esas baterías se pueden adaptar mira está el colegio silbera espinosa son instituciones que no tienen las condiciones logísticas necesarias para eso a nadie le gusta que le lleven a personas que no son del cotidiano de uno pero es que los coliseos y estas instituciones no están construidas ni en su mapa ni están construidas en Siberia están construidas donde están las personas que son los centros urbanos y si ustedes miran cualquier coliseo cualquier coliseo está en medio de una comunidad en cualquier lugar que nosotros pensemos que les reitero hoy son cinco pero mañana van a ser muchos más supongamos que fueran unas trabajadoras sexuales como se ha priorizado aquí como prostitutas si se acuerdan y lean la historia hay una señora que se llamó Elizabeth Fonseca que fue candidata al consejo que posteriormente fue concejal y que fue subdirectora de los programas de mujer de la secretaria del ministerio de salud hace aproximadamente 15 años simplemente porque hay personas no estoy diciendo que aquí vayamos a traer trabajadoras sexuales porque lo que yo tengo perfectamente claro porque lo he oído por la página de bogota.gov.co por la página de Secretaría de Integración Social etcétera son personas que viven cotidianamente pagando un arriendo diario y todos los días lo vemos comprándoles un bonad o le compramos una paleta o le compramos maestría o le compramos cualquier cosa y hoy no pueden trabajar porque no pueden estar en la calle esas son las personas a las que esta administración quiere trasladar y si creo que la administración se equivocó en la forma en que como le comunicó a los ciudadanos quiénes son esas personas que van a traer yo le pediría a la comunidad a Mary y a Angela y a las personas que estén en el barrio también escuchando esta transmisión que obliguen a la administración digital a que le dé una información clara y precise de cuáles son las personas que van a estar en confinamiento que no son personas que puedan estar entrando y saliendo libremente de un sitio porque van a estar confinadas en un estricto régimen mayor en que nosotros estamos confinados hoy en nuestras casas que van a estar debidamente acompañados por la personería por la Secretaría de Salud por el hospital por todas las entidades para que las personas estén debidamente resguardadas y Dios quiera pase esta pandemia lo más pronto posible para que esas personas puedan volver a sus actividades cotidianas y todos volvamos ojalá y Dios quiera a volver a nuestros trabajos a nuestros colegios a nuestras universidades y a volver a acompañar a nuestros seres queridos ojalá todos en condición de salud porque si no controlamos esas personas que hoy están en la calle la epidemia no se controla y hoy vamos y mañana van a ser muchos más los contagiados que los que hoy tenemos en el hospital bueno yo rescato con el tema de lo que habló Pablo es que él inicia hablando y diciendo su posición es que la administración les ha mentido y en eso coincide con usted doctor César en el sentido de que no les han comunicado de una manera clara realmente de lo que se trata todo este tema entonces yo creo que ahí la administración tendrá que tomar un correctivo sobre sobre esa situación lo otro que se queda Puente Aranda es que en Puente Aranda está la cárcel modelo están los centros de acogida están las URIs y entonces más personas en esa situación pues Puente Aranda se está volviendo según lo que dicen ellos en un sitio donde todo se trae hacia Puente Aranda y cuando estas personas salen hacia las calles en el momento en que lo pueden hacer entonces se vuelve un problema de delincuencia voy a vamos a ver el otro video que tengo que también sacamos de las redes y voy a ir con Ángela de nuevo que tenía una interpelación sobre el tema entonces vamos con el video ya voy con Ángela que les pido y veremos el desarrollo de la reunión anunciada de los secretarios de España. Veíamos en ese video lo que alcanzamos a oír de la policía, es que ya no se iba a utilizar el sitio para las personas, entonces ahí se ratifica un poco el tema de que dicen una cosa, unos dicen otra, y a la comunidad que se vaya, pero parece que se va a seguir utilizando, porque en las informaciones que vimos hoy en los medios de comunicación, claramente están varias localidades, cinco localidades y entre eso está Puente Aranda. Bueno, entonces Luz Ángela, Ángela, ¿qué nos quieres acotar sobre este tema? A ver, sí, efectivamente el día de ayer nos confirmó el representante de la Secretaría de Gobierno que en el momento no iban a atraer personas al polideportivo, pero muy triste, de verdad muy triste, por la Edil que llegó allá, la tengo muy presente, y nunca se identificó como Edil, si no se identificó empezó a tomar nota, y muy triste, Marisol, que usted en estos medios nos esté criticando si usted solamente fue a recoger información del comportamiento de nosotros, pero nunca tuvo en cuenta, usted me lo dijo a mí muy clarito, de que usted era amiga de un Edil de la localidad, pero era usted, muy triste, que usted entre a nuestro barrio, perdóneme, como yéndonos a indagar, a ver nuestro comportamiento, pero usted en realidad no nos aportó absolutamente nada, de nada, nunca tomó, nunca cogió a Mary, la presidenta, ni a ninguno de los líderes, porque usted estuvo mucho rato allí, y usted sabe quiénes y quiénes somos los líderes que estuvimos en esto y seguimos estando. Me parece muy triste que usted, después de estar ya tanto rato, nunca se acercó a ninguna de nosotras, eso sí es muy triste. Nosotros seguimos en pie de lucha, porque en realidad la agro con nosotros, con la comunidad y con los comunales, nunca contaron absolutamente, ni con Ediles, ni con la alcaldesa local, ni con nadie, ni con los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios aledaños. Es muy triste, es muy triste que lleguen de un momento a otro y nos digan, ya, vamos a adecuar albergue para personas vulnerables, pero en realidad es que no han sido claros. Ayer estuvo Diego Jiménez, el representante de Secretaría de Gobierno, y fue quien nos dijo que temporalmente iban a parar lo del albergue. Pero nosotros le pedíamos que desbarataran y se fueran, que viniera la Cruz Roja y desbarataran y se fueran, que se fueran, que se fueran. Nos prometieron de que hoy venían a desbaratar los... ¿Es el que está allí? Perdón. Y nunca lo hicieron, no lo hicieron. Nos están engañando, están engañando a la comunidad. Entiéndanos que... A ver, nosotros, el mal género, nos hicimos un comunicado, estamos esperando 24 horas para que nos respondan. Pero ese es el miedo, sencillamente. Pero Marisol, muy triste de que usted haya llegado a nuestro bar percibida como identificándose como amiga de un edil. ¿Por qué? Bueno. Y Marisol, perdón. Y Marisol... Una réplica, perdón. Una réplica para antes de avanzar. Una réplica de un... Espérame, espérame. Espérame. Bueno. Listo, Ángela. Quedó, quedó, quedó planteado tu tema. Le vamos a dar una réplica de 30 segundos a la edil. Y vamos con el doctor Onzaga para partir de este ciclo hacia otra nueva pregunta y a ver qué solución se puede dar. Entonces, le pido al doctor Onzaga que esté preparado una réplica para... En este momento. Una réplica para la doctora Marisol. Bueno. En primer lugar... 30 segundos. Quiero aclarar, en ningún, y lo digo nuevamente, en ningún momento, yo, Marisol Rosas, estuve presente ayer en el barrio El Jazmín. No sé de dónde sale esa desinformación y esto lo que muestra es lo que acababa yo de decir, demasiada desinformación y yo sí le pido a la señora, con todo el respeto que merece, que por favor corrija sus palabras porque en ningún momento estuve allí, estuve en mi casa porque a esa hora, y lo puedo probar, estaba en sesión a las 9 de la mañana y estuvimos como hasta las 11, 12, hasta las 12 y media del día estuvimos en sesión y estamos sesionando en... Igual que en este momento estamos hablando nosotros. Entonces, sí quiero que por favor corrija y quiero también hacer unas aclaraciones. Pero si quiere... Uno es... ¿No es una hermana gemela? ¿O es usted? ¿Tiene una hermana gemela? ¿O es usted? Soy hija única mujer, tuve tres hermanos, uno enfermo mental, mi madre murió hace 30 años, mi padre murió hace un año y medio y yo como Edil y los 11 Ediles estuvimos en sesión y usted puede ir a verificarlo si lo desea en cualquier momento. Entonces, en eso, a eso, ese tipo de desinformación es la que está afectando lamentablemente a nuestra comunidad y a todos nosotros porque hay mucha desinformación. Por eso es que se requiere de pedagogía y de concertación por parte de las entidades. Correcto, ya vamos a ese tema. Porque si hubiese claridad no se presentarían esos casos de tanta desinformación que además es muy delicada. Correcto, quedó claro sobre ese tema Edilesa, muy amable. Vamos ahora, vamos a retomar el ciclo con la siguiente pregunta a Ledy Lonzaga, para el consejero Lonzaga. La pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo logramos llegar a un acuerdo? ¿Cómo llegamos a una concertación? Hablaba el exalcalde César que las bodegas de Lipes no son ciertas, que están desocupadas, que en San Andresito tampoco es cierto que eso esté funcionando y que en las bodegas de la licorera no hay las adecuaciones necesarias para este tema. Entonces, yo le preguntaría al concejal, ¿usted qué opina y cómo podemos ir llegando a una solución a un acuerdo? ¿No está? Ah, es que… bueno. Hola, hola. Ahí está. El concejal. Sí, concejal. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a un acuerdo y a una solución? Porque las posiciones son bastante diferentes. Hay algunas cosas como decir que Lipes está funcionando, que en San Andresito hay bodegas, que en la licorera de Cundinamarca, allí por la 36, también hay los sitios para eso. ¿Qué tan cierto es eso y cómo llegamos a una solución? Porque hay que llegar a una solución. Mire, va a ser muy difícil encontrar una solución. No nos sentamos todos a hablar las cosas desde el principio. Como lo decía César, como lo dije en mi primera intervención, el error ahí estuvo en que llegaron de un momento para otro a montar este albergue y la comunidad empezó a crear una cantidad de rumores que al final pues no eran ciertos. Yo le acabo de enviar a su WhatsApp unas fotos de uno de los coliseos donde se ven personas mayores en ruedas que no generan ningún peligro para absolutamente nadie. Segundo, nosotros le hemos enviado una carta en el Consejo de Bogotá, escrita por varios concejales, le hemos pedido a la directora del IRD que empecemos a adecuar el Coliseo del Salitre y el Movistar Arena también, para arrancar por esos países que son más grandes, pero en algún momento, como lo decía César, tendremos que llegar al resto de escenarios, porque esto va a seguir creciendo. Esperemos que no tengamos las dificultades y que nos dan los pronósticos, no hay ningún pronóstico que sea alentador, todos nos hablan de una cantidad de personas enfermas. Colferias ya se está adecuando también, no para atender personas contagiadas, porque eso también generó temor en los alrededores de Colferias. Colferias va a ser un espacio donde van a atender a personas con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de patologías. Y las personas que tengan contagios, bueno, dejarlo claro, tienen que ser atendidas en centros hospitalarios, porque requieren de unos equipos y de unas instalaciones especiales. De manera que acá, yo lo que veo es que le escribí ahora a alguien de la Secretaría de Gobierno, que dice que aún no han definido el tema, que están suspendidos los albergues por ahora, porque en ninguno de los coliseos se pretendían instalar, pues la gente lo tomó de verdad de una manera, pues que a mí de verdad me genera algo de frustración, porque es el momento de ser solidarios, es el momento de que entre todos nos ayudemos. Hay que plantear otras opciones para que la gente también sienta que se tiene en cuenta. Nosotros hemos hecho una carta que fue iniciativa de quien les habla, firmada por varios ediles de muchas localidades, por muchos concejales, donde solicitamos dos cosas. Una, que en los excedentes financieros, que salen ahora en abril, a través del CONFIS, se les dé una destinación para la compra de kits escolares y que cada fondo de desarrollo local que conoce bien su comunidad, como César que nos acompaña hoy bien lo sabe, pueda hacer esa inversión y gastar esos recursos para atender a las poblaciones que así lo requieran. Y dos, que se declare la urgencia manifiesta en todos los 20 fondos de desarrollo local, ya cinco lo hicieron, para poder trasladar recursos de proyectos que hoy ya tienen, en estas plan cumplidas, que van en un avance significativo, para poder atender la emergencia. De manera que de esto solo salimos unidos. Si la comunidad hoy tiene unos temores, pues tiene la Secretaría de Gobierno, ojalá acompañada por las autoridades locales, por los líderes de la localidad, pues que sentarse y resolverlos. Pero no podemos seguir en esa circunstancia, porque a donde traslademos a las personas vulnerables, pues vamos a encontrar las mismas dificultades. De manera que este es un tema de pensar en los demás, bien lo decía Claudia en el primer video que usted nos mostró, es un tema de solidaridad, de pensar en el otro. Y yo entiendo los temores. Mire, Pablo decía, es que acá nos han dicho mentiras, nos trajeron los albergues, tenemos la modelo, la URI. Yo le encimo otra. Nos llenaron en San Andresito de carros siniestrados, no sé si lo recuerdan, duramos muchos meses llenos de andresitos de vehículos que nos abandonaron allá. Después de muchas luchas que se dieron, logramos. El mismo distrito los dejaba allá, era el distrito. Pero no podemos nosotros atender una pandemia que está causando muertos en todo el mundo con desconfianza. Pues tenemos que empezar a confiar en lo que nos digan las autoridades y en lo que digan también los líderes. Oye, yo quisiera decir algo. Sí, sí, sí. ¿César? Sí. Sí, César, dígame. Sí, Jorge, mire, yo creo que... Gracias. Yo creo que Pablo tiene razón cuando habla de las desconfianzas. Pero no todas las administraciones han llegado con mentiras. Yo entiendo la enorme dificultad que hoy aún, después de cuatro meses de haber terminado la administración de Peñalosa, todavía viven las comunidades de Puente Aranda por el tema de habitante de calle. Porque es que lo más fácil es mandar 500 o 1.000 policías del ESBAD, mandar tanquetas, etcétera, y sacar a todo el mundo de un sitio, porque es que contra la fuerza es muy difícil actuar. Pero ese tema de habitante de calle se regó y se volvió endémico. Y miren Puente Aranda, pero vayan y miren Kennedy. Miren lo que pasa en la puerta 5, miren lo que pasa en Patio Bonito. Y ustedes se quejan de las condiciones que tenían en Puente Aranda. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde en Kennedy durante 17 meses y tienen tal vez los mismos o peores problemas que los nuestros. Porque la moda no existe, pero allá están encerrados. Porque existen otros problemas, la unidad de mantenimiento vial que se cerró, etcétera, pero los temas son lacónicos. Y yo entiendo la desconfianza que existe y por eso yo me pongo también al lado del concejal Gonzaga y creo que aquí hay que convocar, que ya era la pregunta, Jorge, que decías, hay que convocar a las entidades, pero que no venga el funcionario que está desocupado y que el contrario, sin hacer nada en el corredor de la institución, y le digan vaya y atienda ese problema ya en el Parque Jardín. Aquí debería estar la Subsecretaría de Integración Social, el IDIG, la Cruz Roja, con personas que tengan vocería y que tengan mando, que puedan asumir compromisos y que les digan con claridad a la comunidad cuál es la ruta que se va a atrasar. Tiempos va a ser muy difícil, porque no se puede durar 15 días, puede durar un mes, puede durar dos meses, pero que digan, las personas que van aquí son estas y que les aclaren que no son habitantes de calle, que van a estar en otro nivel de atención, que no son venezolanos, que Claudia lo ha dicho con muchísima claridad, nosotros nos encargamos de los colombianos y el Gobierno Nacional mira a ver si ustedes cómo se encargan de atender a la población venezolana que nosotros le hemos hecho, y de hecho muchísimos se están devolviendo, condiciones habrá, no me voy a meter en el tema de la territorialidad, pero que les diga con claridad quiénes son. Bueno, si yo no estoy engañado en lo que he leído por las diferentes páginas de gobierno, de Secretaría de Integración Social, etc., entiendo que son esas personas que están todo el día en el rebusque, pero no en el rebusque del atraco, sino en el rebusque de las paletas, de muchas cosas que hoy no pueden estar haciendo porque no pueden estar en la calle, a quienes se les va a dar un abrigo temporal. Y una vez que el Gobierno distrital y a través de sus diferentes entidades asuma ese compromiso, ustedes, Mary y Ángela, como comunidad, convoquen a un grupo de ocho o de diez personas que sean voceros, porque estas discusiones en asambleas es muy difícil llevarlas, porque no faltan las voces incendiarias que ni siquiera dejan escuchar la intervención de un funcionario y ya están alorestando a toda la comunidad y salen en escenarios donde nadie entendió absolutamente nada. Creo que es un momento de verdad de ponernos el corazón, la mano en el corazón, de saber escuchar, de partir de la confianza y a partir de la confianza generar escenarios de negociación que ojalá beneficien a todos, fundamentalmente a personas que hoy están en la calle, pero que hace quince días estaban bajo un techo pagando su protección y su alimentación con su trabajo diario y que hoy desafortunadamente no lo pueden hacer. Gracias, doctor. Algo importante que dice César en cuanto a la escucha, don Jorge, en cuanto a la escucha, es que en el plan de desarrollo, ella dice que nos va a escuchar a nosotros, a las comunidades, y en esta ocasión pareciera que no se está poniendo en práctica. Y algo que tocó César Moreno es que realmente sean honestos y digan la verdad, qué tipo de población van a dejar, si es que la van a dar en ese punto, en otro punto, pero que sean honestos, pero también que miren nuestra localidad. Mire, en un estudio de la Secretaría de Planeación, el 70% de la población de la localidad de Puente Aranda es adulto mayor, ni más ni menos. Yo diría que va aumentando, ¿sí? Porque en explosión demográfica, muy poco, prácticamente, que es de las localidades que están en ceros. Pero adultos mayores, nuestros barrios son de solo adultos mayores. Y sí, sería importante, vuelvo y reitero, porque de pronto no se ha hablado de ese tema, o yo lo mencioné, y otros compañeros lo han mencionado, pero no se ha tocado, y es, miremos a las personas vulnerables, que son el adulto mayor acá en nuestra localidad, lo que es la pobreza oculta, o pobreza avergonzante, las madres cabezas de familia que en este momento, ejemplo, a mí me han llamado y me han dicho muchas personas, Pablo, no tengo ni con qué desayunar, ni con qué comer. Y el Ministerio del Interior, lo único que nos hizo a nosotros, o nos dijo, fue a los dignatarios o a los presidentes de Junta, nos mandaron unos correos, pero solamente para los dignatarios, de los cuales acá hay 18. Yo puse cuatro familias, ¿sí? A las personas en condición de discapacidad, a los trabajadores, a muchas personas que vienen del día a día, no estamos viendo como esa comunicación que haya del distrito, nos diga, venga, presidente, o venga, fulanito de tal, venga, líderes. ¿Qué personas saben? Nosotros sabemos cuáles son las personas que realmente están vulnerables en este momento. Hay personas que pueden tener una casa, pero no tienen ni para el desayuno, ni para el almuerzo. Hablé con la curia, acá de la localidad, a ver si nos facilitaban unos mercados que no tienen tampoco. Entonces, realmente sí nos vemos con esa presión y el distrito nos pone a nosotros en riesgo con esos focos que se están creando en cada punto donde quieren dejar a las personas vulnerables. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero sobre todo con la sinceridad, porque, infortunadamente, nuestra localidad está muy golpeada, no solamente el tema de habitantes de calle, sino el tema de microtráfico, el tema de los fleteos, el tema de inseguridad. Y entonces, obviamente, uno se llena de esos temores y el distrito, mire, vuelvo y lo reitero, ni siquiera los ediles, las edilesas, ni siquiera el concejal, le han comunicado, ni siquiera ellos saben qué tipo de personas van a traer acá, pues, obviamente, todo se vuelve un rumor. Y uno con el rumor, pues, eso es una bola de nieve que se va creciendo y, pues, obviamente, todo mundo se niega. Mirar qué contraprestaciones puede dar el distrito si llega a dejar ese punto. Ah, bueno, vamos a darlo ahí porque prácticamente parece que es a las malas, pero entonces qué contraprestación pueden tener con los barrios y con la localidad y con esos sectores que van a, de cierta manera, sufrir esa problemática social y que es la que estamos avizorando a futuro porque no sabemos cómo se vaya a comportar eso. El presidente ahorita dejó, extendió las medidas hasta el 26 de abril y yo creo que eso va a extenderse más. Esos albergues no es de 8 o 15 días, eso va a ser mínimo de 1, 2 o 3 meses dependiendo la problemática y no van a estar encerrados porque en la Constitución no es que la Constitución defiende al habitante de calle, no los pueden confinar y mucho menos a las personas que si las llegan a dejar ahí, supondría yo que tienen que salir a interactuar y ese interactuar puede traer problemas. Yo le invito, muy corto, Pablo, muy cortico, yo le invito a que no especule, a que no especule porque por eso salen malentendidos. Estamos en una ley de confinamiento, la gente si está en confinamiento, está en confinamiento y allá tiene protección, eso no es que yo quiero salir y que la Constitución no es libre de hecho a la circulación. Estamos en un estado de emergencia. Bueno, gracias César. Nos sabemos César, con eso te contesto. Confianza. Listo, Pablo, gracias. Yo quisiera darle la palabra a Mary para que ella colocara su posición, pero dentro de todo este diálogo que hemos visto desde el concejal y todos los representantes de la comunidad y la señora Ángela y la doctora Marisol, parece que puede haber un diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo en el cual se pueda primero hablar con sinceridad como lo pretende y lo piden todas las personas de la comunidad porque se han sentido vulnerados en que no se les ha dado el trato que deberían ser o no se les ha hablado con la claridad que es. Voy a pedirle a Mary que nos coloque su posición sobre este tema y cuál es la solución que ella le ve que como sociedad colombiana y como sociedad de Puente Aranda podemos darle a este tema. Muchas gracias. Sí, yo estaba, iba a retomar pues lo que habló Pablo, Pablo Castiblanco, que digamos, tenemos pobreza oculta aquí, han golpeado a la casa de nosotros como líderes, personas que no tienen que comer, que no, bueno, el caso es que no han incluido a adultos mayores que han solicitado en integración social que los vinculen, que los estos llevan meses y meses y meses. La localidad de Puente Aranda tiene mucha, muchísima pobreza. En este momento nos ha tocado buscar mercados con los comerciantes para darle a la comunidad. Lo que decía Marisol, no es pobreza, o sea, no es ricos ni pobres. Yo creo que Marisol, yo creo que usted, digamos, como líder, como esto, sabe que aquí hay mucha pobreza, inclusive las personas que a usted la eligieron, sabe que hay gente muy humilde, muy demasiado humilde, no es de ricos ni pobres. Entonces, pues, pongámonos la mano en el corazón y aprovecho para pedirle a Andrés, a Marisol, a César, que tienen más cercanías con la administración, pues, que tengan acercamiento con nosotros, con los que estamos de cara a la comunidad, que de pronto venga lo que hablaba Pablo, una persona de cargo alto, lo que decía César, Rofe César, perdón, una persona que tenga un cargo alto, no los que no tienen nada que hacer, vaya, entiéndase con la comunidad, sino personas que tengan poder de decisión frente a las problemáticas. Y, pues, yo sé que Andrés conoce la localidad, Marisol, César, y, pues, pediría yo que de los tres, pues, se comprometieran con nosotros, que vamos a tener acercamiento con los entes, los entes distritales, integración social, el IDGER, Secretaría de Salud, todo, no sé, pues, cómo sería el, el mecanismo para nosotros poder hablar con ellos, y la comunidad a nosotros también un parte de tranquilidad, porque, bueno, lo que yo le digo a Andrés, Marisol, César, ustedes no tienen la comunidad golpeándole en la puerta, llamándolo, mejor dicho, nosotros no tenemos vida en nuestra casa, en nuestra trabajo, nada, porque estamos representando la comunidad de frente. entonces yo les pido a los tres especialmente que nos colaboren para nosotros acercarnos a las entes unas instancias más altas para poder colaborarle a nuestra comunidad, y muchas gracias a, pues, a los tres que tienen, digamos, la, la, el, las ganas de servir, las ganas de colaborarnos, pero, pues, que nos colaboren ya que estamos frente a la comunidad. Gracias, Mary. Bueno, pues, me parece que, yo quería pedir la palabra un momentito. Le iba a dar la palabra a Marisol para que intervenga sobre el tema que acabó la Armeri, porque ella acaba de descubrir y la verdad no lo habíamos pensado así, de que el concejal, el exalcalde y usted como Edilesa pueden hacer como ese, ese grupo de personas que a nombre de la localidad de Puente Aranda toquen otras puertas más arriba de lo que puede llegar a la comunidad a ver qué se puede conseguir y qué se puede mediar y lo que dice César, conseguir unos voceros de ustedes que pueden ser ustedes mismos para que unamos esfuerzos y logremos obtener un mejor resultado de lo que se espera. Entonces, yo le doy la palabra a Marisol y después con Ángela, ¿le parece? Entonces, doctora Marisol, pues usted queda con la camiseta de dar esa respuesta. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero decirle a la señora Mary y a la señora Luz Ángela que hasta hoy la conozco, quiero decirles que nosotros llevamos como Ediles 15 días exigiendo claridad pero también entendiendo que esto es nuevo, esta pandemia no es de que el año pasado y que se presenta en la primavera o en el otoño sino que es nuevo, entonces el mundo está en un caos y hay incertidumbre de lado y lado y es normal entonces pues si lo hay en el mundo lo hay también obviamente en una localidad y mucho más en un barrio pero quiero decirle que nosotros de hecho ya redactamos ayer y en estos días hemos solicitado personalmente redacté cartas solicitando al gobierno nacional solicitando a la alcaldía mayor que por favor tengan en cuenta antes de tomar decisiones y así lo dicen los oficios y que hemos redactado primero tener en cuenta las juntas de acción comunal y líderes a las juntas administradoras locales porque no están teniendo en cuenta la base y entonces esto lo que está generando es eso que pasó ayer eso tan delicado y se está dando mucha especulación por eso reitero se requiere por parte del distrito y a nivel nacional pedagogía frente a las decisiones que se van a dar para que la gente las entienda que si se requiere de unos sitios pues se requiere una pedagogía donde la gente primero se le garantice que no va a correr riesgos por asumir una actitud solidaria porque necesitamos en este momento de un enorme espíritu de solidaridad quiero decirles que nosotros los ediles todo el tiempo estamos en contacto con la comunidad quiero decirles que por lo menos de mi parte gestioné con empresarios alimentos de una empresa por ejemplo de cines nos dieron todos esos alimentos porque cerraron las salas de cine donde dieron hamburguesas pan, salchichas papas etcétera y esa esa comida se entregó tengo entendido porque yo hice digamos la digamos lo el contacto con secretaría de integración social de aquí local para que se entregara la población más vulnerable quiero que entiendan que nosotros como ediles nos debemos a toda la población no sólo a determinados barrios sino a toda la población la vulnerable la no vulnerable a los empresarios a toda la población entonces también nosotros defendemos a la población porque a ellos nos debemos quiero decirles también que hemos estado entregando pues de manera individual porque ha sido complicado mercado de hecho iba a entregar unos mercados a Secretaría de Integración pero entonces cuando me dijo la la subsecretaria en estos días hoy precisamente era la idea de haber entregado unos mercados para población vulnerable porque no lo podemos hacer afuera no podemos ir de casa en casa porque ustedes saben que hay que respetar que esta pandemia sólo se supera sí sólo sí mantenemos estrictamente la cuarentena dentro de las casas sí sólo sí así vamos a superar y a minimizar la gravedad del problema y entonces bueno y entonces le comenté a la subsecretaria de integración que como había recibido ya unos alimentos que fueron para la localidad de Puente Aranda y otros que para la localidad de Usme porque allá habían unas salas de cine además porque es una población en Usme que recibe todas nuestras basuras y que nosotros no pensamos en que en que es una población que también estamos contaminando con nuestra basura allá en Usme entonces a ellos también les llegó seguramente algo de esos alimentos que se lograron conseguir y ofrecí unos mercados pero me dijeron me dijeron de Secretaría de Integración no toca con el programa de Bogotá Solidaria que es lo que pasa que al entregarlos allá a Bogotá Solidaria pues los siguen entregando a Stratos 0, 1 y 2 que lo necesitan yo entiendo pero que como no se hizo una política para que fuera de manera equitativa o no equitativa sino proporcional es decir a todas las localidades se les debió haber entregado de manera proporcional esos apoyos no solo a una dos o tres localidades al estrato uno, dos o tres no todos en todas las localidades se requiere porque como lo decía muy bien la señora Mary existe pobreza oculta entonces queremos decirles o deseo decirles que nosotros los ediles hemos estado solicitando y a través de oficios y a través de llamados y a través de todas las sesiones y llamando a las entidades llamando a la alcaldesa local escribiendo que deben concertar con nosotros y con la comunidad las decisiones que deben tomar para evitar precisamente lo que pasó ayer que me tenía totalmente angustiada viendo los videos viendo a la gente exponiéndose allá afuera sin tapabocas simplemente dejo ahí un llamado eso sí por favor a la solidaridad en este momento necesitamos ser solidarios con todos pero también necesitamos pedagogía cuando entendemos muy bien el problema cuando entendemos lo que nos dice Pablo Castellblanco que nos digan la verdad que nos digan con claridad qué es lo que está pasando qué es lo que se piensa hacer pues las comunidades tienen la capacidad de asimilar y asumir la actitud correcta frente a los temas dejo ahí gracias muchísimas gracias gracias Edileza muy amable bueno tenemos un video de un minuto y ya vamos al último ciclo para cerrar y agradecerle a ustedes entonces vamos a ver este video que tenemos o que también se presentó aquí en el barrio jazmín sobre un funcionario que estuvo contando ahí va en este momento y pero que en este momento no porque la misma comunidad definió que ya fue en la posición entonces muchas gracias vecinos una cosa nos están extrayendo ni gastando hay un carro allá metiendo cosas nos están extrayendo y hay un carro que va a meter cosas ustedes son de una medida nos están extrayendo no están extrayendo no están extrayendo no están extrayendo no están extrayendo así como usted se va a meter guarda y pues ahí pensan que para eso no están extrayendo ¿sí ven? por eso usted lo está diciendo amigo usted lo está diciendo que muestren por la fe reglando el virus ¿quién nos asegura de que ellos vienen sin virus? yo reitero mi posición institucional de siempre hablar con la verdad así que les pido que esperemos el desarrollo de la reunión anunciada de los secretarios de despacho de la ciudad de Bogotá que va a ser a las 2 de la tarde yo tengo la van a ser ellos 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 allá en esos espacios yo pensé que acá yo pensé que acá iba a estar y les pido entonces excusas debo dirigirme hacia Ciudad Bolívar en ese momento nosotros somos comunidad y estamos como junta de acción comunal estamos defendiendo lo de nuestra comunidad me da pena vecinos una cosa nos están extrayendo mientras tanto a un carro haya metido cosas nos están extrayendo y ahí hay un carro que va a meter cosas está mezclado el sonido de un video con otro y este dice otra cosa ya van a corregirlo aquí en producción pero mientras tanto vamos a hacer el ciclo final yo quisiera que cada uno se despidiera con el tema y a ver cuál es la solución porque tenemos que haber una solución estamos en una época en un momento muy difícil y la verdad a uno le duele el corazón tanto por unos como por otros porque la verdad estamos en un momento muy triste entonces yo le pediría al doctor Gonzaga que despida y cuál es su frase y su posición respecto al tema de lo que le han solicitado que para abogar por la localidad de Puente Aranda con el doctor César y con la edileza Marisol listo doctor Gonzaga le escucho no está será que será que allá ahí está ahí está listo doctor Gonzaga hombre gracias por la invitación un saludo para ti para César bueno verlo hace rato no veía doctor César a Pablo siempre que nos vemos en las reuniones a la presidenta a Luis Ángela que siempre está ahí en pie de lucha en todas las causas un abrazo para ti Angelita sabes que te aprecio tienes mi cariño a todos nos importa la localidad creo que todos amamos esta localidad queremos lo mejor para ella pero también tenemos que pensar en nosotros es el mensaje que nos ha dejado la alcaldesa que les quiero dejar también y decirles que no hay medida de la administración local distrital que puedan hacer los ediles que puedan hacer los concejales el mismo presidente que sea tan efectiva como el compromiso de cada ciudadano de cuidar al otro y de cuidarse también en su hogar entonces de manera que hay que salir de Estados Unidos ojalá las decisiones que se tomen se tomen con la comunidad con sus líderes publicando a todas todas las instancias y nada saben que cuenten conmigo siempre un abrazo bendiciones para todos y esperemos que pronto salgamos de esto bueno gracias 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 concejal yo creo que esto va para más largo de lo que nosotros pensamos miremos lo que pasó por ejemplo en China o en España lo que está pasando en Italia esto no se resuelve en 15 días esto va para para largo para largo bueno yo quisiera preguntarle a Mary cuál es su frase de despedida sobre este tema le agradezco mucho por haber estado acá en este cabildo abierto bueno la frase es que tenemos compromiso con la comunidad con la sociedad entonces pues ponemos nosotros digamos nuestro nuestra esperanza en ustedes digamos los ediles los concejales la misma doctora Claudia que nos colaboren a las personas a nosotros la comunidad de Puente Aranda especialmente y no tengan en cuenta que aquí también tenemos pobreza mucha pobreza oculta y lo que le cuento nos han golpeado nuestras casas para poder comer la gente no tiene que comer entonces quisiera un apoyito de un apoyo de ustedes concejal y la doctora Marisol gracias de verdad que nosotros pues somos unos afortunados que tenemos el plato de comida sin ningún problema para nosotros y nuestros hijos pero hay mucha gente que está en una situación muy difícil bueno yo quería decirle al doctor César que diera su última frase sobre este tema y cómo se compromete a tocar otras puertas para para lograr que aquí en Puente Aranda podamos solucionarle algunos problemas a otras personas Jorge como diría el amigo Rinrena de Mil Amores lo hiciera pero yo estoy en el peor de los escenarios porque la comunidad de Elijalmín seguramente no me va a nombrar como su compromisario y para estar pues de lado de la administración ni estoy ni soy edil ni estoy en un cargo público es decir hoy soy un tercero simplemente podría actuar como amable componedor pero lo que sí quisiera decir es básicamente tres o cuatro cosas muy graves como acostumbro primero que le demos confianza segundo pidamos la verdad con funcionarios que tengan por lo menos un rango medio que puedan venir y decirnos la verdad tercero hay que asumir riesgos los riesgos los asumen o los asumimos las personas que finalmente de una u otra manera salimos triunfantes hoy nos podrán llamar a Mary y a Luz Ángela como pusilámenes timoratos traidores cobardes etcétera pero vamos a tener la posibilidad de darle abrigo y protección salud y vida a una cantidad de personas hoy cuarto hoy hay una cantidad de personas como doña Patricia y como su esposo José Roberto Páez que son un símbolo del desalojo en la localidad de Kennedy que se han vuelto un símbolo en Bogotá y así van a haber muchas más personas en otras localidades pero si nosotros no permitimos que le vayamos dando protección a esas personas lo que vamos a tener es un tazo y ni los que están adelante van a poder pasar y si no pasan los que están adelante mucho menos van a llegar los que están más atrás si todas las ciudades empecinadas en que aquí no pueden haber ese tipo de albergues etcétera por las condiciones de desconfianza y de miedo que tenemos este problema nunca lo vamos a resolver tenemos que poco a poco en la medida en que nombremos unas comisiones veedoras unos árbitros que estén como amables componedor resolviendo esta situación vamos a permitir que los que están hoy adelante tengan estos beneficios y quienes más adelante los van a necesitar porque como ustedes lo están diciendo hay quienes ya los están solicitando simplemente hoy les van a decir no porque es que ni siquiera hemos podido con los que tenemos hoy pero si logramos sacar los que necesitan hoy seguramente mañana podremos integrar a unos nuevos pensemos en doña en doña patricia y en don jose roberto y seguramente ahí vamos a ver reflejado la necesidad de muchísimas personas gracias gracias césar le voy a pedir a ángela que nos diga su última conclusión de este tema y después vamos con la con la edileza marisol y por último con pablo entonces le pido el favor a ángela que nos diga su opinión y lo que espera que pase a partir de hoy que bonito césar que sus palabras son bien bonitas y que bonito fuera que fuesen personas como doña patricia su esposo que bonito que fuesen así y yo creo que la comunidad estaría al tanto y les abrirían las puertas o les abriríamos las puertas del coliseo de verdad que qué bonito que fuesen personas así vulnerables pero así pero es que vuelvo y le repito el engaño ha sido de la del gobierno el engaño ha sido del gobierno y ustedes por favor Andrés Onzaga señora edilesa y los ediles como están yo personalmente toqué muchísimas puertas llamé a mucha gente les escribí todo el mundo gritaba que dónde estaban los ediles para que nos apoyaran realmente muy pocos y si puedo decir uno solo no sé cómo hayan sido las sesiones el edil sí me dijo uno de los ediles me dijo que las sesiones pues habían tocado el tema desafortunadamente se enviaron unos correos para nosotros intervenir en la sesión pero estábamos en la problemática y no pudimos desafortunadamente acompañarlos en la sesión de ayer domingo pero sí César Andresito que usted sabe que nosotros siempre nos hemos querido indiferentemente con las indiferencias que yo haya tenido con César cuando fue alcalde igual lo sigo estimando y con todos los compañeros con Pablo con la edileza que por favor nos sigan colaborando o que nos colaboren de verdad porque lo que decían los ediles era que no tenían conocimiento entonces sí les ruego por favor y gracias a Andres por el comunicado que radicó y pues a los concejales en general muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que nos dieron esta noche bueno muchas gracias Ángela yo le quiero dar la palabra a la edileza Marisol para que también se despida y nos deje su compromiso y su frase y su idea de cómo puede ayudar a la comunidad bueno ante todo un llamado sincero a la solidaridad que es un valor que se ha perdido enormemente en estas últimas décadas un llamado a la permanencia en nuestras casas por nuestra seguridad solo tratemos de estar el máximo tiempo consignados en nuestras en nuestras casas porque es lo que nos va a brindar mayor no quiere decir que eso va a ser determinante pero si disminuye el riesgo de contagio deseando que se dé una cuarentena inteligente entendiendo una cuarentena inteligente es un confinamiento donde el gobierno garantice el sustento de las familias que más lo requieren para poder llevar esa cuarentena porque se está manejando un término de cuarentena inteligente de una manera equivocada deseando que queden la población de los niños y los abuelos dentro de las casas y que el resto de personas salgamos a contaminarnos a contagiarnos para luego llegar a la casa a contagiar a estas personas vulnerables entonces en ese sentido como lo dije hoy en la sesión yo resalto la expresión de nuestra alcaldesa mayor Claudia López en el sentido de que se requiere una cuarentena inteligente pero con las garantías se requiere que hayan las garantías para poder sostenerse dentro de las viviendas me gustaría ya también antes de despedirme el número de la señora Mary me encantaría tenerlo a la señora Luz Ángela pues admiro y aprecio mucho los liderazgos que se desarrollan y mucho más cuando cuando los asomen las mujeres pero sí pues decir que toca ser bastante responsables cuando se hacen afirmaciones porque se daña a veces la imagen de las personas sin si no se tiene digamos certeza frente a las afirmaciones que hacemos y el compromiso es que nosotros estamos y continuaremos y en mi caso continuare y la invito a la señora Luz Ángela también obviamente a la señora a Pablo y a la señora Mary a que a que se contacten en las sesiones mañana nuevamente tenemos sesión de 9 y 30 y si ustedes desean me envían por vía interna yo les dejo mi número telefónico para que puedan asistir a estas sesiones donde estamos convocando ayer estuvo la comunidad y se trató todo el tema pero el tema lo venimos tratando desde 15 días desde que empezó todo eso solicitando y exigiendo que a nosotros se nos dé a conocer y se tenga en cuenta las juntas de acción comunal y a los líderes muchísimas gracias bueno Edilesa muchas gracias vamos con Pablo Castelblanco Castelblanco sobre su frase final sobre el tema y que en que podemos ponernos de acuerdo y ya pues una despedida creo que hoy hemos logrado un consenso y bueno Santel Televisión se siente muy agradecido por su asistencia lo mismo la emisora Santel Radio entonces Pablo ¿cuál es tu frase final? bueno don Jorge darle las gracias a usted por la invitación a Luz Ángel a Mary a César a Marisol y Gonzaga y por la vez entre todos he escuchado el hecho de concertar y llegar a acuerdos pues a veces es muy complejo me pongo en la situación del barrio El Jazmín yo sí soy muy reiterativo y digo que no se debe dejar ese punto ahí hay otras instituciones hay una institución en la cual la he visitado porque jugó y baloncesto y tuve la oportunidad de conocer ese colegio es el colegio o la institución educativa distrital Silveria Espinosa de Rendón CDA que queda en la carrera 58 con número 951 eso es en la rígita donde queda Bayer ahí queda en una zona donde no va a incomodar a nadie a ninguno de los residentes de la localidad y es dentro de la localidad y goza con buenos salones porque entre otras un coliseo ese espacio tan amplio tampoco es que sea muy o esté o se preste o le preste un bienestar al adulto mayor por el frío que hace allá y tampoco es que creo que sea lo mejor no sé si las duchas allá funcionan o no porque también he jugado ahí diría yo que entre la planeación y la solidaridad hay grandes diferencias y el hecho de que no se acepten nada en este sector no significa que no seamos solidarios sino que el impacto sea minimizar los impactos sociales y de convivencia en una comunidad como la nuestra que es muy tranquila y que la queremos y que tengamos otra mirada con esa comunidad que vive acá en Puente Aranda que son esas personas vulnerables que trabajan con esas personas vulnerables que son adultos mayores madres cabezas de familia en fin con todas las personas que realmente nosotros conocemos y que construimos una localidad más bonita entonces básicamente es eso decirle las últimas estadísticas porque estaba revisando Bogotá prácticamente tiene que el 50% de COVID de contagios por favor no exponernos países como Estados Unidos España Italia Alemania China Francia Irán el Reino Unido que son países de primer mundo dirán no pero los otros sí no supieron darle un buen manejo y están ahorita en condiciones muy complejas entonces tratar de cuidarnos nosotros y ya básicamente gracias y reitero no acá en en el salón en el en el coliseo en el polideportivo el jazmín muchas gracias bueno Pablo gracias a nombre de Santel Televisión Radio y Televisión como medio alternativo y comunitario de Puente Aranda yo quiero dejarles las puertas abiertas a todos ustedes para que este no sea el primer cabildo abierto y el único que se vaya a emitir durante mucho tiempo estamos abiertos a que cualquier queja cualquier necesidad cualquier decisión cualquier ayuda que se pueda difundir cuenten con Santel Televisión Santel Radio y estamos para servirles como ustedes ven esta es la función de los medios alternativos y comunitarios yo no sé que estén haciendo los otros medios alternativos pero en el caso de Santel tenemos un compromiso queremos esta localidad amamos a sus habitantes hemos vivido aquí casi toda la vida llegamos a esta localidad cuando si ustedes me ven cuando éramos teníamos por ahí unos 5 años 8 años y aquí estamos y amamos a esta localidad por lo cercana porque estamos cerca a todo porque si vamos para el norte estamos cerca si vamos para el sur estamos cerca si vamos para hacia el occidente estamos cerca nos podemos ir a pie hasta el centro si queremos entonces la verdad esta es nuestra localidad aquí Santel y Puente Aranda son una sola familia y le agradezco a César al concejal a Mary a Ángela a Pablo Castelblanco que hayan estado a la Edilesa Marisol que ya ha venido aquí a este canal a presentar sus inquietudes en alguna oportunidad le agradezco mucho y de esta vamos a salir adelante cuenten con Santel que es el medio de comunicación que lo podemos ver masivo este programa queda grabado yo se lo voy a transmitir a ustedes les invito el link para que ustedes lo puedan compartir y que les sirva de una pieza de video y audiovisual para las peticiones que han hecho les agradecemos mucho y despedimos no sin antes darle gracias a Dios por tener un día más de vida muchísimas gracias a Santel gracias gracias a todos y a todas gracias feliz noche a Santel y a todo su equipo porque hacen un excelente trabajo muchísimas gracias 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 a ustedes también gracias Santel Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim producción estudio 4k en Black Valley producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales nueva de la tecnología y 2d de la tecnología 3D y 2d 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 3d 3d 2d 3d Gracias por ver el video.